Aquel 10 de agosto de 1809 un grupo de notables hijos de españoles nacidos en América se reveló con el pretexto de defender la independencia de España por ese entonces invadida por Napoleón se dispuso a las autoridades españolas se constituyó la junta de Quito y se hizo la bandera roja como emblema de la nueva presidencia esta acción fue consecuencia del afincamiento y crecimiento de las ideas libertarias propulsadas por Eugenio Espejo influenciado a su vez por la revolución francesa y la independencia de los Estados Unidos la noche del 9 de agosto de 1809 un grupo de personas integrantes de la sociedad criolla de Quito se reunió en la casa de Manuela Cañizares para definir una estrategia cuentan que esa madrugada ante la falta de motivación de algunos de los presentes Manuela les increpó con una dura frase cobardes hombres nacidos para la servidumbre de qué tenéis miedo no hay tiempo que perder esa madrugada se conformó la junta soberana de gobierno que tuvo como autoridades principales al marqués de selva alegre juan pío montúfar y al obispo jose cuero y caicedo como presidente y vicepresidente respectivamente los doctores juan de dios morales manuel rodríguez de quiroga y juan larrea fueron nombrados como secretarios de estado despacho de lo interior de gracia justicia y hacienda muy temprano el doctor antonio antes secretario general de la junta de gobierno visitó a don manuel urries con de ruiz de castilla y presidente de la real audiencia de quito para comunicarle que la junta de gobierno lo relevaba de sus funciones en su primer decreto se destituyen a todos los miembros del entonces gobierno de la real audiencia de quito controlada la situación militar el coronel juan de salinas realiza las presiones correspondientes a las autoridades del gobierno anterior antes de la medianoche del 10 de agosto de 1809 los quiteños salieron a las calles con antorchas se dirigían a la plaza de la independencia donde el coronel juan de salinas les dirigió unas palabras les habló de la libertad del respaldo al rey de españa cuyas tierras habían sido invadidas por napoleón bonaparte para después gritar un viva la libertad viva la independencia que fue el primer hecho de reflexión e influencia histórica realizado en el nuevo mundo grito que dio origen al calificativo de quito luz de américa y primer grito de independencia en la sala capitular de san agustín se procede a suscribir el acta donde se redacta el glorioso 10 de agosto de 1809 sin embargo la junta presidida por el marqués de selva alegre gobernó apenas un año luego de lo cual los patriotas insurrectos fueron encarcelados por las fuerzas leales de la corona española que llegaron desde lima allí se propició la terrible matanza del 2 de agosto de 1810 el primer grito de la independencia en quito fue una declaración que marcó un hito en la historia de la libertad de américa cada 10 de agosto rendimos homenaje a la valentía y dedicación de aquellos que fundaron nuestra nación y celebramos los valores de la libertad de igualdad que fortalecen al país 10 de agosto de 1809 el primer grito de la independencia Música 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 Gracias por ver el video.